Música Música Sudah mampu minuman Ditambah mampu jodih Pasti saja kata Kepoda janda kemah Tak sudi ku tak sudi Mampunya suami mampu janda Lupa kasih saja Semoga tak pernah pula Istri disengsarakan Larah hati aku Larah hati ku tidur sendiri Suami lupa diri Sudah mampu minuman Ditambah mampu jodih Pasti saja kata Sudah janda kemah Tak sudi ku tak sudi Spesial buat abang video berapa dan kotor berapa Semoga lanjut terus ya Asik 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 y 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